Ocucaje el día de hoy está de fiesta. Aquí está con ustedes el señor presidente Ollantumala, el gran amigo del sector de Ocucaje. La ministra Ana Jara, su pueblo, representante por ICA, por primera vez una mujer ministra, representando a todo el sector de ICA. Por lo tanto, el día de hoy estamos en Ocucaje. Señor presidente, para nosotros es una gran alegría el día de hoy que esté presente para inaugurar tres obras importantes. Una obra como es el mercado donde la población de Ocucaje tenía que irse hasta ICA pagando 9, 10 soles y todavía con el problema de que lo pudieron haber robado. Sin embargo, el día de hoy tenemos un mercado moderno, nuevo, que se ha inaugurado para que toda la población de Ocucaje haga justamente acá sus compras, donde están representados todos los centros poblados. Asimismo, se va a inaugurar el día de hoy una planta de tratamiento de aguas residuales único. Es la única planta que se encuentra en el distrito de Ocucaje a nivel de región. Ojo, es la única planta de tratamiento de aguas residuales a nivel de región en Ocucaje, esa planta. Asimismo, se va a inaugurar un polideportivo multifuncional donde realmente tenía que estar la juventud, los colegios, las mujeres con sus camerinos, con sus duchas, porque normalmente se hacía un complejo deportivo, solamente iban hombres y cuando iban a jugar a las mujeres, definitivamente no tenían los baños. Hoy en día se ha constituido un complejo deportivo totalmente moderno, asequible, tanto para jóvenes, niños y también para las damas. Señor Presidente, yo creo que estas obras son importantísimas para el desarrollo de los pueblos que más necesitan. Usted tuvo una oportunidad, dando una conferencia de prensa a la prensa internacional, dijo que se iba a zambuir justamente donde estaba la pobreza. Este es tu pueblo pobre que necesita realmente y estas son las obras que te agradeces por haberlas ejecutado. Asimismo, tenemos una obra importantísima que lleva un avance del 60-70% que es un proyecto de agua, un proyecto importante para el desarrollo de Ocucaje que va a resolver los problemas más tárgidos de nuestro distrito donde se va a instalar un reservorio de más de 600 metros cúbicos, tubería de impulsión y distribución. Con eso definitivamente estamos resolviendo el problema del agua en Ocucaje. Asimismo, tenemos presentes el día de hoy los colegios, directores, profesores de las diferentes instituciones educativas. Hay de Ocucaje al colegio Medardo Parcana. Señor Presidente, ese colegio necesita urgente una remodelación. El colegio Medardo Parcana es un colegio emblemático que no es justo que se encuentren las condiciones que se encuentran el día de hoy. El proyecto está en Foniprel, en Oilfes y estoy por seguro que este colegio sí o sí debe ser ejecutado en el transcurso de este año. También tenemos el colegio de la Tinguiña, colegio de Parcana, por lo nuevo, Tate, Pachacute. La verdad, sin lugar a dudas, yo creo que el presidente en esto por ti ha dicho proyectos más importantes en cuanto a lo que es la educación. Nosotros, por ejemplo, acá en Ocucaje le estamos dando la maestría a todos los profesores con los precarios recursos de Ocucaje. Le estamos dando porque es una de las mejores inversiones para la niñez y para la juventud. Y esperemos que así los alcaldes amigos de otros distritos también lo hagan con sus colegios capacitados, los docentes, maestría. A pesar de la precariedad, estoy por seguro que los alcaldes ese día y hoy se van a ir con otra mentalidad y van a decir también nosotros queremos dar la maestría a nuestros profesores porque ahí está la inversión en la niñez, porque la niñez necesita, ahí están los futuros autoridades, ahí están los futuros presidentes de la región, futuros alcaldes y posiblemente un presidente de la nación, pero con otro criterio, porque de ahí nada se juntamente la educación.